Se llama Güero Sosa, bienvenido pa' a Romperla, Arashay Vivo como José Alfredo Siempre hago lo que quiero Con dinero sin dinero Y aunque no llegue primero Yo vivo como José Alfredo Siempre hago lo que quiero Con dinero sin dinero Y aunque no llegue primero Me encerraron por tanta pastilla Casi me rompen la costilla Lo cueco con la rodilla Lebron ante Mike no brilla El bloque en la cocina, el bloque en la cocina El bloque en la esquina, la esquina se genera Damos el corazón por un tazón en la nevera No entendí de razones en la fresca primavera El verano en su apogeo llegó con la nueva era Abrico planes, multiplico panes Los peces gordos, sé que son fanes Juegan al sordo y aunque finja no le sale Y al final es imposible negar que es bueno mi jale Homie, estoy repartiendo el motín Si conservas tus heridas cuida bien del botiquín Ya está el mejor comienzo, tiene un fin Un fin es algo incierto, nadie ha regresado ahí La disciplina me recuerda Si el dolor mueve la pluma a la fase que no me pierda Busca respuesta de gente honesta Disfruta del partido y respetar que la hacen cesta Vivo como José Alfredo Siempre hago lo que quiero Con dinero sin dinero Con dinero sin dinero Creo que no llegue primero Yo vivo como José Alfredo Siempre hago lo que quiero Con dinero sin dinero Como José sigo haciendo al rey Como 81 interprete Solo esto hace cuando es Hidron Haze Y el escritor del millón de tres Yo no tengo novia porque no puedo ser fiel Me vieron entrar con Kenia pastillado en el hotel Solo me enamoro del fucking papel color piel Que envuelve la energía de tu ser Forjando, el pein lo traigo limpios de hace rato Directo con Boraza, firmar un par de contratos Desfiles en Pachuca, pasaré las culos caros La audiencia está creciendo y no pueden evitarlo No todo el tiempo y va a estar morro putos Ahora se cuadran perros o formenle juntos I feel like Pablo, you feel like truco Le doy al blanco y ni siquiera apunto We're off o instituto de todo tu sello junto De las tranzas en el punto, de las barras en su punto También soy callejero, no me espantan los tres puntos Más soy culto y tu bulto, no entiendes cuál es el punto Seco Constable Desde México para el mundo Jsoss, Juero Sosa Porque no solo en México, sino en el mundo Vivo como José Alfredo Oh, yeah Yo, what's up, mi gente No olviden seguirnos en el Instagram Colta World Oficial Colta Oficial en Twitch A todas mis people Shout out para mi homie Shango Hasta Panamá Salgo con la droga en la media En México buscándome en la feria Con una puta que se llama Kenya Estaba empastillada y también nebla Salgo con la droga en la media En México buscándome en la feria Con una puta que se llama Kenya Estaba empastillada y también nebla Oh, my God Yo no tengo novia porque no puedo ser fiel Solamente me enamoro del fucking papel Verde, verde, cash, cash No me puedo calentar si la misa Contra una casa pa' mi mamá El olor del cuch por el barrio Por el barrio El perico que te duerme en los labios Snipe Millonario sin tener un salario Money Para sobornar al comisario Oh, my God Señor oficial Yo no lo maté Como tú te crees Que yo disparé El perico se fue No se dejó ver Solo salí para buscar Estoy ampliéndolo de Cora Porque quiero el oro Para ya no vender paquete Y salir del lodo De niño fuimos pobres Y lo queremos todos De niño fuimos pobres Y lo queremos todos Mola, te pido calma Que ya falta poco Ahora le piden foto Al que llamaba el loco Candy, flipi, mami, pide dulce pa' los mocos Mi pastel tiene en grande Les comparto un poco Antes de las dos tan caras Eran tenis rotos Por eso agradecido, bendecido, floto Cambiamos la pistola por flashes y fotos Esto va dedicado pa' mis niños rotos Haciéndolo de Cora Porque quiero el oro Para ya no vender paquete Y salir del lodo De niño fuimos pobres Y lo queremos todos Americanos, panameños Somos uno solo Salgo con la droga en la media En la media En México Buscándome en la feria Con una puta que se llama Kenya Taba en patillas y también ebria Salgo con la droga en la media En México Buscándome en la feria Con una puta que se llama Kenya Taba en patillas y también ebria Haciendo de Cora Porque quiero el oro Para ya no vender paquete Y salir del lodo De niño fuimos pobres Y lo queremos todos De niño fuimos pobres Y lo queremos todos Yesus Coltabuol Güero Sosa Seco Vivo en sus ojos el dolor que ella lleva por dentro Una parte de ella murió, la otra quiere matar Esa sonrisa esconde en el fondo su sufrimiento La lastimaron y ahora es una profesional Pero no sabemos Es una profesional Es una profesional Vivo en sus ojos el dolor que ella lleva por dentro Una parte de ella murió, la otra quiere matar Esa sonrisa esconde en el fondo su sufrimiento La lastimaron y ahora es una profesional Pero no sabemos Es una profesional Pero no sabemos Una profesional Y a la fiesta comenzó Más que Se dejó una profesional Y a la fiesta comenzó Y a la fiesta comenzó Y a la fiesta comenzó Sus ojos son una prisión Su cara angélica lunda Su cuerpo es pura seducción Atrapa siempre mi atención Y a la fiesta comenzó Y se bien con quien te encuentras Y que vas de fiesta en fiesta Tratando de olvidarte Del hombre que te hizo infeliz Por eso me buscas a mí Y se bien con quien te encuentras Y que vas de fiesta en fiesta Tratando de olvidarte Del hombre que te hizo infeliz Por eso me buscas a mí Por eso me buscas a mí Desde México Para el mundo Volta a World G-Sals Guero Sosa Zepco Esa sonrisa Es como en el fondo Su sufrimiento La lastimaron Y ahora es una profesional Pero no sabe Es una profesional Y la cosa Es una profesional Una profesional Una profesional Oh my God Es una profesional ¡Vamos y brrrrra!